En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Dispongámonos a esta breve reflexión de la Palabra de Dios, del Evangelio de este día. Soy el Padre Emilio Vargas Ávila, de la Parroquia de Santa Rita de Casia, en Zona Séptima, de Canato II, en el Fraccionamiento San Mateo. Bueno, pues hoy el Evangelio es muy hermoso porque este día celebramos la fiesta de la transfiguración. En algunos lugares se acostumbra en este día, como en mi pueblo, allá en San Pedro, Atlapulco, de la Marquesa rumbo a Chalma. Hoy la iglesia en mi pueblo bendice las cosechas. Se celebra una misa y el sacerdote bendice las cosechas. Se hace una procesión con Jesús sacramentado. La gente lleva sus cosechas en las manos y pues la danza de los arrieros. Es una fiesta muy hermosa. El 6 de agosto se celebra siempre la transfiguración del Señor. Este día el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versitos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron espléndidamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué a gusto estamos aquí? Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a disponernos, enséñanos Señor tu palabra, descúbrenos Señor tu verdad, alumbra con tu luz nuestras almas y líbranos del mal. Bueno, pues ese es un acontecimiento que Pedro, Santiago y Juan guardaron en secreto hasta después de la resurrección. Por eso ahora tenemos este testimonio. Es un testimonio de una vivencia, de una experiencia, como dice la canción, ¿verdad? Una experiencia religiosa. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan a subir con él a ese monte santo. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Las vestiduras de Jesús se transformaron, su rostro se transformó. Sus vestiduras se pusieron tan blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Vieron conversando con Jesús a Moisés y a Elías. Pedro exclamó, Maestro, qué a gusto estamos aquí. ¿Por qué no hacemos tres chozas, tres tiendas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Dice, en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Bueno, bajaron del monte y Jesús les dijo, no diga nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Insiste Jesús, les anuncia su muerte y su resurrección. Bueno, vamos a actualizar esta palabra. Escuchemos bien, primer punto. Ahora ya no son Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo dice el cantito? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Ahora es tu nombre, ahora eres tú. A quien Jesús invita cada día, los que pueden hacerlo, cada domingo, sobre todo como precepto, día del Señor. Cada domingo a subir con Jesús hasta ese monte santo. Porque todo lugar donde se celebra la Eucaristía, yo lo comparo con ese monte santo. ¿Por qué? Porque es subir con Jesús por la fe que tenemos en Él. Y es esa fe, ya la luz de la fe, que ahora somos testigos de su poder, contemplando ya no aquella transfiguración que contemplaron Pedro, Santiago y Juan, sino ahora la transubstanciación. El pan y el vino, frutos de la tierra y el trabajo del hombre, por su poder, por el poder divino. ¿Se acuerdan? La palabra de Jesús es la verdad. Su palabra es vida. Y entonces cuando Jesús habló, Él, al pronunciar su palabra, es la verdad. Coman, esto es mi cuerpo, beban, ese es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. La Eucaristía, hermanos. Ahora somos testigos de la transubstanciación. Y esto, a la luz de la fe, dice la palabra de Dios con el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, protestaron. ¿Cómo puede ser darnos a comer su cuerpo? Pues actualmente no nos extrañe, como decía yo ayer, no nos extrañe que muchos andan predicando a Jesús, pero quitan la esencia del mensaje salvífico porque no creen en el perdón de los pecados como sacramento. ¿Quién es este que perdona los pecados? ¿Sólo Dios puede perdonar? Pues Jesús, cuando sopló sobre su discípulo, les dijo, reciban al Espíritu Santo. El día de la resurrección por la noche, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y entonces, hermanos, al ministro consagrado, a quien Jesús lo indicó, a quien Jesús autorizó con su poder, ahora es al ministro consagrado, al sacerdote que es ungido en las manos por el obispo, es ungido en su cabeza como ministro consagrado. ¿Qué importante es que tengamos esto presente por la tradición sagrada de la Iglesia Católica? La sagrada tradición nos enseñó y nos enseña, y eso es válido. Por eso, hermanos, nuestra fe en Jesucristo, en sus sacramentos, y acuérdate, hoy Jesús te invita a ti, y cada domingo en especial, a subir con Él hasta ese monte santo. Y podemos decir que a gusto estamos en misa, sí, pero hay que bajar, hay que ir al mundo, hay que ir a la familia, hay que ir al trabajo al siguiente día, para dar testimonio, un testimonio alegre de lo que hemos vivido. Y te misa es, es decir, váyanse, vayamos en paz, la misa ha terminado, que es algo como, vayamos en paz, a vivir lo que hemos celebrado. Nuestra Eucaristía ha terminado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.